Nueva partida live de Champions Online. Acá está ForGamer. Tratando de hacer justicia. Vamos a ver qué misiones tenemos que ir haciendo. Tenemos que ir a ver al mayor. Tenemos que rescatar a algunos ciudadanos también de unos alienígenas que han invadido. Acá va el superhéroe del momento, ForGamer. En un juego muy bueno, te digo que con toda una onda cómics, es el juego del momento, online. Acá vamos a ver al milico aquel, a ver qué tiene para decirme. Me va a dar nuevas instrucciones. Acá tengo que hablar. En realidad no habla nadie, es todo, es onda cómic. Con esa onda se ahorraron las voces. Y acá, a medida que voy trasladándome para hacer las misiones encomendadas, tengo que liberarme de algunos enemigos. Tenemos que recuperar el plano de emergencia. Tenemos que ingresar a este edificio. Vamos a ver qué depara esto. Acá estoy ingresando. Tenemos que recuperar unos planos de emergencia que hay tirados por acá adentro. Así que primero tenemos que sacarnos de encima a estos enemigos y luego así recuperarlos. Tengo unos drones que me están molestando un poco. Bueno, y por acá debe andar, ahí está. Allá lo veo, esa chapa que está ahí es la que necesitamos. Tenemos que recuperar este plano. Bueno, atención. Este es uno de dos que necesitamos. Acá hay otro superhéroe, Deadpool. Que también está haciendo una misión similar a 4Gamer. Una vez hecho esto, ahora tenemos que retornar para ver al mayor Bissell. Que está en aquella tienda de allá atrás. A toda velocidad. Hay unos cuantos superhéroes en este momento. Acá estamos hablando con el mayor Bissell. Y ahora sí nos encomendó otra misión. Tenemos que romper unos elementos que hay por ahí. Tengo que hablar ahora con el mayor Silver Avenger Sandwich. Un sandwich quiero yo. Qué quilombo, está todo en inglés esto. Bueno, acá continuamos. Acá está esta minita. Con esta minita tenía que estar hablando Silver Avenger. Y ahora sí nos dijo que tenemos que obtener una señal de una antena que está escaneando estos alienígenas. Creo que son tres. Lo vemos en los círculos allá en el mapa. Acá hay unos drones que tenemos que eliminarlos y destruir estas antenas porque están mandando unas señales. Vaya a saber qué carajo estarán diciendo. Seguramente deben estar diciendo. Suscríbanse al canal de 4Gamer. Porque todos los días hay un gameplay comentado. Así que vengan y suscríbanse al canal. Seguramente eso es lo que estaban enviando con las señales estos drones. Así que bueno, de todas maneras tenemos que cumplir con nuestra misión porque somos superhéroes. Estas son las consolas de comunicación que tienen estos alienígenas. Acá está, tenemos que ir dándole a Meta Katana. Para seguir avanzando con el objetivo que nos han impuesto. Está lloviznando un poco en la ciudad. Y ahora tenemos que seguir avanzando por aquella otra zona. Acá está destruida ya esta parte. Para que dejen de emitir señal estos alienígenas. No hay que ir a esa otra antena que está por allí. Acá alguien me está disparando por atrás. Así que voy a tratar de encararlos porque si no me quitan energía. Acá está. Estos drones. Seguimos avanzando un poco más. Acá hay otro superhéroe, el Capitán Foix. Que está haciendo también su misión. Ahora sí, continuamos con la otra terminal que hay de comunicaciones. Tratando de cortarles todo tipo de señal que hagan que otros alienígenas lleguen a la Tierra. Continuamos ahora por aquel otro lado que está allá. Creo que todavía nos falta una más. Acá tenemos que pegarle a este. Acá está. Porque se va regenerando esto. Ahí está. Ahí lo destruimos. La frecuencia. Le vamos a dar un poco más de palo a esta otra antena. Y de esta manera hemos culminado un nuevo live en Champions Online. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!